Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Todo alrededor del contexto del anuncio del presidente municipal Jesús Puyol Irastorza de que pronto unirá su vida a la de su novia porque finalmente serán papás. Y estamos hablando pues de que Julia Angulo Solís es la titular de sindicatura y en este caso pues va a unirse al presidente municipal. La pregunta es, del punto de vista legal, ¿hay algún tipo de implicación? ¿Tendría que renunciar la titular de la sindicatura? Recordamos que quien fue candidata pues tuvo que separarse por diversos motivos. ¿Qué es lo que pasa? A ver si puede usted orientarnos acerca del futuro que espera a la Administración Municipal de Nogales, Maestro Ruiz. Sí, mira Francisco, buenas tardes. Gracias. Aquí de entrada yo te podría decir que no existe un conflicto de intereses, ¿no? Vamos a tomar en cuenta lo que es el conflicto de intereses y se habla de una aceptación del desempeño imparcial y objetivo de los servidores públicos. En este supuesto pues no estamos bajo esa tesitura, toda vez que ambos puestos son independientes jerárquicamente, ¿no? Entonces, además estamos hablando de puestos de elección popular, no estamos hablando de asignaciones o designaciones, vaya, ¿no? Sí, lo recordamos bien. Ahora, sí, todo indica que no hay ningún conflicto de interés de acuerdo con la ley, pero estamos hablando del presidente municipal y del titular de sindicatura en pareja, pues es un matrimonio, ¿sí? Y es la que tiene en sus manos los planos del fondo legal, la disposición de terrenos en el ayuntamiento, pues, y a su lado al presidente municipal que es la firma más importante del ayuntamiento. No hay, si no hay un problema aquí de tipo legal, ¿no habrá un problema de tipo moral? La verdad, no veo yo un problema de tipo legal, ¿no? Como te comento, después de un análisis de lo que, de las funciones de cada uno de ellos, como lo es el presidente municipal, sus facultades y obligaciones, al igual que la síndico, pues son independientes, ¿no? Cada uno, no hay una relación jerárquica y, por lo tanto, pues ellos pueden tomar las decisiones que deban de tomar a favor de la ciudad, ¿no? A ver, ya tuvo usted contacto con el presidente municipal, Jesús Puyol y Rastorza. ¿Qué comentario le hizo acerca de esto? Las reacciones que ha habido, porque el anuncio lo hizo él precisamente a través de las redes sociales. Sí, así es. De hecho, estábamos, estábamos leyendo el post en la cuenta del presidente y en la de Facebook también, en Twitter y Facebook. Pues realmente, ¿qué te puedo decir, Francisco? Él está muy contento, ¿no? Independientemente ya de la cuestión legal que analizamos nosotros, tanto en el área de contraloría como en el área jurídica, pues el presidente y ella, pues se encuentran ante esa noticia, ¿quién no va a estar feliz, no? Pero además, si por aquellas razones éticas o morales se separara la titular de la sindicatura, pues ya no habría quien llamar, Luis Oscar, porque precisamente Julia Angulo Solís era originalmente la suplente de la titular de la sindicatura, así es. Si acaso se separaría ella, ¿no habría quien llamar? ¿Estamos de acuerdo? Sí, efectivamente, Francisco, ella era la síndico suplente, pues en su momento se tendría que analizar la cuestión así como me la planteas y obviamente, pues el ayuntamiento tomaría la decisión legal que corresponda, ¿no? Llegado el punto y llegado el momento, pues se tendría que analizar esa situación. Aquí lo que pasa es que la puesta del tema en la mesa es precisamente las consecuencias de tipo legal que pudiera haber en esta nueva relación que habrá, porque habría que admitirlo, Luis Oscar, que es algo extraño ver al presidente municipal y a la síndico como pareja, como esposos casados, pues es algo, como me la pongas, realmente extraordinario, ¿sí? Pues mira, no te sabría decir, hablas de matrimonio, ¿no? Pero yo la verdad desconozco esa situación. Si se vaya a dar a corto plazo, a largo plazo, en ese punto yo no pudiera opinar, ¿no? Pero, pero, insisto, ¿no? La cuestión legal, pues no, no le veo yo mayor problema, ¿no? En una situación de esta naturaleza, analizando lo que es la cuestión de conflicto de intereses, analizando que son puestos independientes jerárquicamente y sobre todo que al final del día son puestos de elección popular ambos, ¿no? ¡Gracias!